Si usted está deseando comprar un automóvil, por favor preste mucha atención al siguiente material. La policía advierte a la ciudadanía sobre la venta de vehículos robados en playas de autos. En el siguiente informe les contamos los detalles. Este Toyota Blanco fue vendido a María Hidalgo Carballo en una playa de venta de vehículos. Sin embargo, el rodado fue denunciado como robado el 3 de febrero de 2014 por Jorge Franco en la comisaría de Fernando de la Mora. Carballo dijo a los intervinientes quién fue el vendedor, pero por razones de procedimiento no revelaron su identidad. Mientras que esta camioneta fue incautada de una playa perteneciente a José Genaro Galeano. Los fiscales que intervienen en ambas causas solo llamaron a los propietarios de las playas de autos a una declaración informativa sin ordenar su detención. Tenemos, por ejemplo, la Toyota Plas, que fue denunciada como robada en la jurisdicción de la segunda central. Y recorregó la mano de una chica que estaba utilizando con una inscripción de que se quiere vender por el vehículo, ¿verdad? ¿Y qué dice ella? ¿De dónde sacó el vehículo que sí es robado? Y alegan, o sea, que alegaron a las chicas de que compraron una playa. El dueño de la playa se hizo responsable de dicho vehículo. ¿Por qué no fue detenido el dueño de la playa, comisario? Ellos están a cargo de la fiscalía, eso tiene que decidir la fiscalía. Cualquier duda que usted tenga sobre el origen del vehículo que desea adquirir, debe contactar al 302-229, Departamento de Control de Automotores.